Esta semana Deporte Santa Cruz inició su pretemporada de cara al torneo de transición 2017 que tiene fecha de inicio el próximo 28 de julio. Con una charla encabezada por el nuevo cuerpo técnico, el plantel profesional comenzó a adoptar las nuevas ideas que Ronnie Radonich junto a Felipe Ortiz quieren imprimir en el equipo que jugará en el torneo de segunda división. El objetivo principal era conocer al grupo y después darle a conocer cuál iba a ser nuestra forma de trabajar. Dimos a conocer cuáles eran nuestros pilares fundamentales para que se hiciera un trabajo que pudiera ser exitoso de aquí al término de la temporada. Y entregamos también los valores que iban a estar presentes en nuestro trabajo cotidiano. Y en la segunda parte, Felipe Ortiz, que en nuestro programa físico y técnico, un pequeño resumen de lo que significa la nutrición en el deportista de alto rendimiento y cuáles son las maneras de alimentarse de una manera adecuada. Que para nosotros es vital para tener después en los jugadores un rendimiento que signifique alcanzar los objetivos propuestos. Dentro de las novedades del trabajo del nuevo cuerpo técnico, destacan charlas teóricas y un trabajo específico por líneas de juego, en la que se incluirá al cuerpo técnico del fútbol joven con los entrenadores Jaime Gutiérrez y Renzo Yáñez, junto a los PF, Francisco López y César Canales. Tenemos que apresurar todo lo que significa el proceso de aprendizaje con un nuevo modelo de juego que queremos imperar en el equipo. Vamos en la parte teórica y también en la parte práctica. Desde eso ya empezamos a comenzar a trabajar desde el día miércoles de esta semana. Vamos a trabajar en una sola jornada en la parte práctica, pero también con actividades teóricas, ya sea por bloque o líneas, línea ofensiva, línea volante, línea delantera, o también el trabajo individual en las torpes. En la sesión realizada en la oficina de la Asociación de Fútbol de Santa Cruz, estuvieron presentes los jugadores que renovaron contrato, como Fidel Córdoba, Miguel Vargas y Andrés Segovia, más los que su carta pertenece a la institución. Juan Gaete, Tomás Jones, Gonzalo Santelices, Sebastián Julio, con la ausencia de Francisco Lara, que se está realizando un chequeo médico en Santiago, y el de Marcelo Allende, quien está en Rusia con la selección en la Copa Confederaciones. Tampoco estuvo en esta primera actividad el juvenil Luis Torres, quien se encuentra en la selección sub-20. Y también se vieron caras nuevas. Se trata de los defensas Emerson Ayala, proveniente de Deportes Siberia, y de Felipe Lecaros, quien llega desde San Antonio Unido, además de los también ex-Lilas, el atacante Ignacio Pinilla, y el talentoso volante Isaías Peralta, quienes, junto al equipo, iniciaron el martes su trabajo físico de puesta a punto sobre el gramado del Joaquín Muñoz García. Es un equipo que lo enfrenté, que juega muy bien al fútbol. Como te dije anteriormente, es un equipo muy joven, que está en etapa de crecimiento. Y vengo a aportar mi experiencia en varios equipos, mi función en el juego. La gente lo vio, y por ahí me han llenado de buenos comentarios. Entonces espero cumplirlo en las canchas, cuando me toque jugar, cuando me toque entrar. Y nada, tratar de darle a la gente una alegría, y tratar de fin de semana a fin de semana demostrárselo. Yo diría que tenemos el 65, 70% de los jugadores ya en el plantel. Nos falta cumplir con algunos objetivos en algunas posiciones bien específicas, lateral derecho, otro volante de contención, número 9, y un delantero por fuera. Y eso espero, espero que esté listo de aquí a 10 días o a una semana. No nos vamos a apresurar, vamos a elegir con pinza, como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que los que se quedaron, que son jugadores de gran calidad, y que fueron la base de los equipos del año pasado y del año pasado, y los que han llegado hasta el momento, conforme a un plantel que va a estar dando la pelea por el título. Son seis las semanas que separan a Santa Cruz del inicio del difícil torneo de transición, que dará al campeón el derecho de definir ante Deportes Melipilla un cupo en la primera B en 2018. Por ello es que para el club no hay otro objetivo en esta temporada que volver a la segunda categoría del balompié profesional chileno el próximo año.